Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. La Asociación Alamal de Ceuta ha organizado este sábado un mercadillo solidario para ayudar a varias familias vulnerables. No es la primera vez que este organismo realiza este acto solidario, ya que lleva más de 10 años ayudando al prójimo. En esta ocasión han montado un stand con todo tipo de comida casera, a un precio muy asequible, en su sede ubicada en la estación del ferrocarril. Este año no podrán realizar la comida benéfica que hacen en la Almadraba por culpa de la pandemia del coronavirus. Pero al menos con este evento podrán recaudar dinero y así ayudar a los más necesitados. Estamos apoyando a la gente que no tiene nada, ya llevamos la asociación, además ya lleva, en enero va a cumplir 11 años, que está colaborando con la gente más necesitada. Entonces cada año ponemos un mercadillo. Muchas veces ponemos cena benéfica por el tema de COVID, no hemos conseguido la cena. Entonces hemos pensado que tenemos que hacer un mercadillo para ayudar a la gente en Ceuta, que tiene mucha gente que está necesitada. Tema de alimentos, de pagarles la luz, ayudarles en muchas cosas. Entonces hemos pensado hacer un mercadillo en La Variada. Y entonces hay mucha gente que nos están apoyando, mucha colaboradora, hay mucha gente de La Variada. Las personas que deseen asistir encontrarán un sinfín de alimentos como pollo, paella, ensaladilla rusa o repostería, entre otros. Asimismo, las personas que lo deseen podrán llevarse a su domicilio y disfrutar de estos alimentos totalmente caseros. Los dulces han sido donados por gente anónima que quiere colaborar en este acto. Y nada más, si tenemos más bien cinco familias vulnerables, que están muy mal. Hay unas en Marruecos, que están muy mal, tienen la madre enferma. Y nosotros pues hemos pensado en el mercadillo para poder aportar algo. Lo más importante es ayudar a las personas vulnerables de Ceuta, sin distinguir la religión como han querido dejar claro desde la asociación. Asimismo, han insistido que con este mercadillo solidario es la única manera de tener ingresos, ya que no reciben ninguna subvención, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones. Esta es la única manera de que nosotros podamos ingresar algo de dinero para poder aportar a la gente. Es la única manera, porque nosotros no tenemos, aunque solicitamos, aunque hablamos, hagamos lo que hagamos, las subvenciones no tienen ninguna subvención. Y esto lo hacen, lo hacemos nosotros porque queremos y por amor al trabajo que dedicamos al ámbito solidario. Y todo lo que ganamos irá destinado a las personas más vulnerables de Ceuta, y como ha dicho la compañera, lo voy a volver a repetir, una persona, una familia en Marruecos. Y todo esto gracias a la solidaridad de las personas que nos traen alimentos, y todos son hechos a mano, no están en compras caseros, todo casero. Desde la organización se sienten muy orgullosos de ver la respuesta de la ciudadanía y comprobar que podrán llevar a cabo esa ayuda que tanto desean. Un acto solidario y, como siempre, los ceutíes están respondiendo a la cita. Además, han querido agradecer el trabajo de todas las personas que están contribuyendo a que el mercadillo esté siendo un éxito. Muy feliz. ¿Por qué? Porque ahí están. Sin ánimo de lucro, sin cobrar, incluso ellas mismas compran para ayudarnos. Sí, y se quedan hasta las tantas noches. Oye que... Ayer hemos quedado hasta la una, preparando la cosa para hoy. Y entonces yo, la verdad, sin ellos no podemos hacer nada. Una asociación que aporta siempre su granito de arena y esperan que con esta ayuda las familias vulnerables puedan estar un poco más felices.